Hola, 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 hola Hola, 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 hola Bienvenido, bienvenida Un día más a este Nuestro canal Espero que estéis todos y todas muy muy bien El día de hoy estoy grabando sin los auriculares puestos Así que no me escucho y se me hace un poquito raro Pero espero que se esté escuchando bien y que todo vaya bien Hoy os traigo un vídeo de ASMR muy despacito Con ciertos objetos, objetos, objetos Y bueno, simplemente espero que os relajéis una vez más Una noche, una noche, una noche, una noche, una noche Más, si escucháis algún tipo de ruido Yo ahora mismo no lo escucho Bueno, escucho a una chica reír creo por allí Así que bueno, os pido disculpas de antemano Porque habrá muchos sonidos que no estoy valorando Porque no tengo los auriculares Pero bueno, espero que no moleste mucho Así que bueno, voy a empezar Haciendo soniditos con esta figurita aquí que tengo Que muchos de vosotros reconoceréis Esta, 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 esta Esta de aquí Voy a quitarle el soporte Y nos vamos a quedar Con esto solamente Y voy a estar haciendo soniditos Soniditos, soniditos Se estará escuchando mi perrita Eso sí que lo escucho Vale Voy a estar pasando a otro objeto Porque con esta figura no se puede hacer nada Así que voy a pasar a Así que voy a pasar a Este otro Así que voy a pasar a k k k Slow, slow. Se me hace verdaderamente extraño no estar escuchándome, os lo prometo. Si ahora mismo cogiera y explotara esto... ¿Cómo sonaría? Dejadme por los comentarios si os gusta este sonido, que es nuevo. Vale. Vamos a pasar al siguiente sonido. Se ha encendido la televisión. ¿Veis cómo va cambiando el color? No sé por qué la televisión va asociada o salmando. Cambia los colores de la barra LED. ¿Veis acá? Vamos a pasar al otro lado. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Waites? No, 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 no. Si. Este vídeo va a ser mucho más tranquilito Mucho más Relajado De lo normal Igual Se os hace extraño Me gusta mucho el sonido de los botones Espero que no se ponga ninguna televisión O sea, ninguna cadena Porque si no nos vamos a quedar sordos Vamos a pasar A pasar, a pasar, a pasar A pasar, a pasar Ateros un masajito ¿Cuándo se quedou la izquierda? ¿Cuándo se quedou la izquierda? grita 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 gr Vámonos y ahora voy a pasar a sonidos líquidos concéntrate en el agua, en el movimiento concéntrate en el agua, en el agua, en el agua Hasta aquí el video de hoy Como bien os he dicho No me podía escuchar Porque no tengo los auriculares Entonces me ha hecho muy rarete Grabar este video Pero bueno espero que os haya servido Y relajado un poquito Un besito a todos Muchas gracias por ver Y el siguiente video Me escucharé Y podrá ser un video un poquito más Más heavy Más agresivo Así que nada besitos a todos Descansad mucho Buenas noches Chao